Hola a todos. Bueno, hoy en este video, verán que Popman no es indestructible, hasta un ser poderoso como él, puede ser derrotado, pero bueno, les contaré como empezó todo. Popman se encontró con dos de sus amigos, los cuales le retaron a una lucha a muerte, en el épico juego de Half-Life, allí Popman tuvo una batalla épica contra sus dos amigos, en la cual hicieron una apuesta, en donde ponían a prueba su masculinidad, ya que el que tenga la mayor cantidad de muertes, sería coronado como el marica del día, es por eso que combatieron mano a mano, hasta la muerte. ¡Je de puta! ¡Mierda! Muérense todos. ¡Uaaaah! ¡Cierre! ¡No, no lo tengo que darles un...! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Martigabe! 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 ¡Ayúenme los apulgas! ¡Alguien me los apulgas! ¡Pulgas, pulgas, 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 pulgas! ¡De nuevo! ¡Putil, putil, putil, pues la mierda! ¡Putin, 360, 360, 360, 360, 360! ¡Hajaja! Te mataste Uy, se maté a todos Listo, de nuevo Ah, no puedo ser los pendejos Estaba escapando, Mati Estaba escapando Estaba escapando Se cae, boludo No, 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 no Reventó Ay, 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 ya Estaba matando a Ebe más que yo Voy primero acá de Mati chupateada A Palazzo lo maté No, 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 mueran ustedes Yo no voy a morir Se volvió No, 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 no Bueno, aún no se sabe el resultado de la batalla Ya que como sabrán Wolfish no ha subido el video Porque es un holgazan de mierda Por esa razón, aún no podrán ver ese video completo Pero bueno Ahora los dos amigos de Wolfish O sea los amigos de Pobman Le han retado nuevamente Para la revancha Pero en esta ocasión Ellos dos se unieron para humillar a Pobman Y por lo que sé Lo consiguieron Ima es Ay, ya tienes bazooka Toma, toma, toma Pauro Una mierda Ah, muere, muere Muere, muere Oh Martin No se vale No se vale Me están haciendo cyberbullying Vengan, para, vengan. Au. Jeje. ¡Joder! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Listo! ¡Dónde vas a ir! ¡No donde estás! ¡Así siempre voy yo! ¿Me estoy muriendo? No se vale. Yo sé que Wallfish está usando hack. ¡Soy usando hack! Tengo una bala. Tengo una bala nada más. ¿Quién me quiere? ¡Yo! ¡Uhh! ¡Fallé, fallé, fallé! ¡Listo! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Ataque el... ¡No! 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 ¡No voyas! ¡No voyas! ¡No voyas! ¡Mierda! ¡Ah, es vivo, no! Ah, que si, ¿no? Porque estoy inquieto. Hola. Ah, ¿por qué no te doy? Porque soy más potera que tú. Deja de curarte. Eh, no es un delito. No. Muérete. ¡Dos veces! Uhhh, tú te quedes estancado contra la pared. No, no. Vean la otra vida. Martín, ya la vas esa. No, 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 no puede ser. Es porque estoy solo. Igual sol después de la batalla, así que no se hagan las ratas. Veo una mina por allá. No. Si, 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 ven, ven, ven. Ven, te espero aquí, te espero. ¡Ahhh! ¡Me estoy por la puerta! Jajajaja. No, no, no me apelastes. No me apelastes. Yo cerré la puerta ahorita. Ah, cerdos. Puedo llegar, puedo llegar. No. No, no llego. adiós no llego no no que es eso no me mataron se lo mereces ah si que rata tengo que ir a por mi arma que no golpes lo trolea y mata mato mato y pico no 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 a ver el mas lag aquí es martin martin que tienes abierto que esta bajando si martin deja de descargar tonteria no estoy descargando nada mentiroso en serio no martin nadie te cree que feo encuentranme vengan alguien me encuentre nadie sabe donde estoy ya martin tu avanzas mas yo aca te cubro por el airecito no sabes donde estoy vengan porque te estaba buscando vengan que mierda salta no saben donde estoy soy como un ninja un ninja muy 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 malo ajá estoy escondido nadie me puede ver eres un ninja por veralo no mira lo mas obvio es buscarme en un lugar especifico pero ustedes se pueden buscar en la calle no puedo falta la mano la mierda tu un lugar especifico ajá usted va a 26 puntos mira estoy 16 lo voy a alcanzar donde estarán donde estaré donde estaré estoy encerrado si me quedo encerrado aquí nadie podrá atacarme no 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 puede ser no ay mierda no puedo no funciono no no funciono no no si igual funciono igual funciono de todas formas no te voy a dejar matar es que no he tenido punteria donde esta donde esta donde esta esta ahi dentro si ya me de cuenta ya ya deja no 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 martin martin no 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 huye 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 de estos carroñeros matalo chue matalo chue matalo chue matalo chue ay ah 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 donde esta Baja, no seas niño Ya te vi ¿Qué pasó? ¡Oh, sangre! Termino el periodo Estoy muerto Igual me llevaré a alguien No, eso no cerró mi arma Oye, oye Oye No me quieren matar tan rápido ¡Sí! Ese es el camper No, 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 no No, 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 no ¡Los vamos! por los lados no por los lados ah, hice un split oye estoy 22 puntos imagínense 22 puntos haciendo solo que vergüenza el campo de la bazooka puede ser lo nuevo el campo de la bazooka puede ser lo nuevo puedo ser lo nuevo con la bazooka con la bazooka no 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 uuuuuhuuuh y me salí con la ghosta ajá ajá casi estoy truerto Volfish... LADESTRAINADA ahah m boom No, me quedé sin bazooka No puede ser, me quedé sin bazooka Me quedé, tengo uno de vida Me quedé sin bazooka, tengo uno de mi vida Tengo uno de vida No puede ser esta mierda ¡No! No, con el palo No, todo el veré con el palo No 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 con las flachas no un poke cura claro yo la quiero matar no no puede ser aah me matte jajajaja aaa 28 puntos van a ganar ya por matarme me quitan punto me olvidé a race bueno es lo mismo que ganar un punto ustedes yo macho 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 que cosa? tengo cura infinita aqui, venga No puede ser mas cruel No puede ser, no puede ser que me haya dejado de dar así tan fácil Y Martín, ah Martín todavía tienes que ser tú Un ultimo intento, un ultimo intento con el camper Muerto NONONONONONONONON autour de aura nomononononono No tan facil no tan facil no te lo voy a dejar tan facil Tan facil este no va a ser Hijovo Carajo no puede ser y si me serraron No Muerto Con la flecha Así termina Puede ser que haya terminado así Puede ser que tenía borracho en el bar Puede ser que me había quedado borracho en el bar Miren, miren, miren como me quede Puede ser que hubiese estado en el bar tomando tragos Miren Miren No puede ser Ñum 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 Voy a llegar a 30 puntos Wolfish ¿Dónde estás? Alóóó Wolfish ¿Dónde estás? Ey, esperen Eso que dijo mi psicopata amigo Me recuerda a algo Pero no sé qué Warriors Come out to play Warriors Come out to play Warriors Come out to play ¿Qué pasa? Se están matando No, 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 yo no puedo entrar No puedo entrar Ajá, sí, sufre Poder No, no, no No me diste No de nuevo, no No, de nuevo, no No, no No la radiación La regresión La regresión